Vamos a conocer en esta salida el paraje rural Pablo Acosta, que pertenece al partido de Azul en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad de Azul. Nosotros entramos por la cercanía de Tandil, tomamos este camino de tierra, y ya vemos los primeros carteles donde nos indican que para allá está Pablo Acosta. Ahora, seguimos un poquito más camino de tierra, ya que se puede venir desde Azul y está todo afaltado, nosotros tomamos este camino. Acá cruzamos el río de los huesos, tenía un poquito de agua, ahí lo vemos, y seguimos camino. La estación de tren y el paraje llevan el nombre del dueño de las tierras donde se construyó la estación de tren. Retomamos un poquito de camino asfaltado y ya llegamos, y atrás de ese frondoso bosque estaba la estación de tren. Ya vamos a hablar de ella. Este paraje rural es considerado como población rural dispersa y no habrá más de 15 o 20 habitantes. De la estación de tren ya no queda absolutamente nada, el edificio fue demolido y queda en pie este nomenclador original que lo han puesto acá, para sacarse una foto. La estación de tren pertenecía al ferrocarril Roca y fue fundada en el año 1929 y cerrada en 1969. Acá estamos viendo el edificio del antiguo almacén de ramos generales que hoy fue transformado en un restaurante. Tiene el nombre del antiguo almacén y este edificio data de por lo menos el año 1930. Muy concurrido los fines de semana. Y también está abierto de lunes a domingo. Vamos a hacer un ingreso y vemos todas las instalaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tremendo lugar, ¿eh? La verdad que muy bien mantenido, todas las cosas antiguas puestas ahí y se come de bien. Bueno, dimos la vuelta para empezar a ver las poquitas casas que acá hay. Muchas casas de fin de semana. Y nos estamos acercando a lo que es la escuela primaria número 37. Ahí la vemos, un edificio bastante chiquito, pintado hace poco parece, pero muy lindo. Enfrente tenemos también una construcción muy antigua, está habitada por una familia. Ahí la vemos. Y mucho, mucho campo. Esto parece ser un gran edificio que funcionó alguna especie de fábrica. No hay carteles, no hay indicación de nada, pero la verdad que es un edificio bastante lindo, pintado y muy grande. Alejándonos un poquito del viejo almacén, hay otro camino que nos lleva a ver una casa de té y picadas que se llama Lo de Mingo. Vemos mucho pasto, casi no hay camino, pero los autos andan igual por acá y las motos, y ahí la vemos. Otro lugar interesante para acercarse y comer algo rico, siempre en el entorno de la naturaleza. La verdad que otro lindo lugar acá en Pablo Acosta para acercarse. Y como seguíamos curioseando, nos metimos a la vuelta entre caminos que no conducían a nada y efectivamente llegamos hasta acá, tuvimos que regresar porque era imposible pasar. Nuevamente, el río de los huesos, pero no había ni puente ni nada y estaba bastante crecido, así que imposible pasar con algún vehículo bajo. Mandamos saludos y nos vemos en los próximos videos. Gracias.